Bienvenidos Youtube, aquí nos vemos el amigo Lucoded ahora vamos a ver lo que es la varita de Alastor Moody la primera en caja Ollivanders el sticker de Ollivander aquí vemos el certificado de nutricidad aquí es rojo los velos igual son rojos y aquí la varita como verán casi no alcanza a llenarla porque es una de las más chicas mide 27 centímetros es muy corta me gusta el diseño que tiene gris con café aquí está el sello de Warner mide la varita es muy bonita pero claro no entré en las 20 pero así está padre esta por un tiempo la no la pudieron encontrar en caja Ollivanders pero ahorita ya otra vez en Noble Collection ya está disponible en caja Ollivanders y la verdad la verdad se las recomiendo mucho esta varita espero que les haya gustado este video y chequemos además nos vemos con los con los 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 Gracias por ver el video.